Durante el gobierno del presidente Evo Morales, el PIB real del Departamento de Santa Cruz en promedio en el periodo 2006-2017 alcanzó un crecimiento del 5.3%, superior al registrado entre 1994 y 2005, cuando era de 4.4%. Por otro lado, el PIB nominal llegó a los 7.039 millones de dólares entre 2006 y 2017, por encima de los 2.360 millones de dólares registrados entre 1994 y 2005. El PIB per cápita del Departamento de Santa Cruz también se elevó considerablemente, pasando de 1.208 dólares entre 1994 al 2005 a 2.489 dólares entre el periodo 2006-2017, como resultado de la aplicación del modelo económico-social-comunitario-productivo del país. Entre tanto, el dinamismo de la cadena interna del Departamento de Santa Cruz se refleja en las mayores ventas de supermercados y restaurantes. La demanda interna continúa siendo el principal motor que impulsa el crecimiento económico de Bolivia. El dinamismo del consumo se refleja en el importe, crecimiento, registro en las ventas facturas de restaurantes y supermercados. El total de las ventas facturadas por los restaurantes en 2005 era de 223 millones de bolivianos. Para el 2017, esta cifra se incrementó llegando a 1.897 millones de bolivianos. Por el mes aniversario de Santa Cruz, el presidente Evo Morales está entregando más de 600 obras, de las cuales tienen una inversión de más de 3.500 millones de bolivianos. Obras importantes, aeropuerto de San Ignacio de Velasco, obra importante, por ejemplo, tenemos en Incahuasi el incremento de producción de gas de 8 a 11 millones de metros cúbicos días de gas, obra importante que ayer se ha firmado, el contrato de construcción de la carretera entre San José y San Ignacio de Velasco, con una inversión de 230 millones de dólares. Obra importante también en el municipio de Fernández Alonso, la planta de Aguaí, el inicio de producción de etanol y hidro, más la mezcla de gasolina, tenemos el superetanol que en la primera quincena de octubre estará ingresando ya para que se pueda comercializar hacia la población, hacia los ciudadanos. Otra obra importante que se tiene también ha sido en el municipio de Cabezas, en Sanja Honda, la entrega de silos y los títulos a comunidades campesinas.